...morir, por tal de que ya no sufres, mi miedo me irá a morir La muerte me vino a mi asustar, si van a morir así Para que quiero la vida, si la debe vivir sin ti Para que quiero la vida, si la debe vivir sin ti Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar